¿Qué tal amigos de Youtube? Aquí yo me hagan CintuNafi, bienvenidos al gameplay de Mega Man Legendas Número 2 Este, bueno Vamos a empezar Ya a entrar a las ruinas Para poder divertirnos un poco Y bueno, este, lo traemos A toda su diversión, ¿verdad? Y bueno Este En el primer gameplay pues vimos lo que es Este, el inicio con El robotito gigante y todo eso Y bueno pues Ya vengo unas cosas de Youtube Voy a tener que quitar varias cosas No lo voy a poder editar, pero bueno Vamos a intentar hacer todo lo posible Para que Youtube no nos cancele este video, ¿verdad? Eh, no sé si me han cancelado El otro, ¿verdad? Pero Este Pero mínimo este Este sí que no lo van a cancelar Porque Voy a hacer todo lo posible para que No, no me lo cancelen Oh, ganamos 2600 zenys Muy buenos Me atacan No, 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 ya me vi Lánzamelo Hola, ah Chcommunito, fallo FUTBOL Si se pueden patear Pues si no lo sabían Estas cosas si se pueden patear Como pelotas de fútbol Pues también pueden destruirse Vamos Vamos Dios mio Tira la bolita Vámonos Értico Por aquí Listo Vamos a patearlos Uh Pateo animal No hay nada No hay nada ¿Cómo se llama? Control de animal Porque ando aquí pateando animales Uh Dinero ¿Qué onda? Ahorita no pate Uh Uy Por aquí Vámonos Estoy pateando Vamos a patearlo A pura patada Ah Y aquí Ya patadas Vamos patadas en el trasero Vámonos 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 Ah Unos pataditas Vámonos Vámonos Vamos a patearlo Vamos a patearlo Vamos a matarlo Puro patadas Pataditas Primero Primero Ah Ok Ya entendí ¿Cómo es? ¡Ahhh! Muere 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 Listo Listo Es un Rappi Fari Dice Explanación Rappi Fari Es un mega booster parte Ehh Attaching booster parts Allows you to power up Your weapons You can attack booster parts Be pressing Start button To go to L Menü Screen And Selecting Equip Prony Booster Parts Menü ¿Quieres que te lo Volvamos a explicar? Claro que no Gracias Ahora vamos a Especial Los Partes Perdón Es que si Tarda un tío En Encargarse Pero Vamos a equiparlo Listo Tenemos un poco más de ataque Y un poco más de rapidez Pero energía no tanto Vamos a seguirle Este Perdonen Pero En pausa Si tarda un poquito En cargarse ¡Ahhh! Dios mío Siguen estos aquí ¡Muerde! 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 ¡Zombie! ¡Muerde! Listo ¡Ey! ¿Quién anda? ¡Jejeje! ¡Ajá! ¡Lo podemos asquerir! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Aún quedó una serpiente? No lo veo ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¡Ah! Listo ¡Gracias por salvarme la vida! ¡Muchas gracias! ¡Mister Niño Azul! ¡Vamos! ¡Vera mi Jinx Shop! ¡Ahí te puede dar un poco de armas y desplegaciones! No sé inglés Pero más o menos me imagino lo que puede decir Así que Este ¡Vera mi Jinx Shop! ¡Pleas! ¡A mi Jinx Shop! ¡No te preocupes de mí! ¡No te sleep rápido! ¡Corre! ¡Vámonos! Ok ¡Suscríbete! ¡Hasta pronto! ¡Vamos a seguirlo! ¡Ah! ¡Ahí que eso sí que corre! ¿No está? ¡Desapareció! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí se sabe correr! ¡Corre muy rameada! ¿Qué tienen ustedes? ¡Ah! 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 ¡Corre! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Genial! No quería que me golpeara Pero bueno Ya queda ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Excelente! ¡Excelente! Ya llevamos 7 minutos con 48 Creo que lo vamos a... Vamos a continuar... Bueno, vamos a guardarlo... ¡Ah! ¡Nos vamos a hablar con Rolf! ¿Es un Rolf? Hey, look at us, Mega Man! And looks like a sports car. And what if we worry if we face ill- No sé qué quiso decir. Pero dice el changuito que... Qué bueno que salvaste al señor. No sé si diga eso, pero... Muchas gracias, eh... Eh, Junk Store. Te lo ha agradecido mucho a ti. Dime, y ahora qué quieres ser nuestro later? ¿Quieres recargar? ¿Qué es lo que quieres hacer ahora? Recargar energía. Vida es recargada. ¿Quieres salvar? Claro que los quiero salvar. Vamos acá. Buscando datos. Ahí está Carbon Forest. Vamos a guardarlo. Se guardó. No! Un changuito volarín. Un changuito muy curioso. Vámonos. Vámonos. Vamos a continuar un poquito más. Son ocho minutos apenas. Ocho, bueno, nueve minutos. Eh! Jeje. Te, 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 te... Te, te, te... Te, te, te... Te, 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 te... Yo quiero hacer esto a ver si me dan dinero de verdad. No, no mire. Uy, ya es co obrigado a todos. Qué, 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 qué. No entra, no entra, no entra, no entra, no entra, no entra. Ah, no entra. Entra. Perdón. Listo! Has ganado mil cenis. Eso es por limpiar la basura, recuerda que sí Ey Muchas gracias Tú ¿Qué es lo que pasa con Happening? No sé qué significa Happening Tampoco sé lo que signifique Hombre yunque Eso es por salvarlo Y progresarlo de nuevo No sé lo que signifique Has conseguido Miniparts Kit Este ¿Quién? ¿Quién? ¿Para soporcar? Bueno Este, sí, sí, sí Soporcar, sí, sí, sí Sí, no sé qué signifique eso 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 Vamos, vamos, vamos Vamos Ah, ¿Cuál es tu nombre? Hipopótamos Sí Me llamo Hipopótamos Nada, nada Hipopótamos Hipopótamos Hey Con qué mega mané Hipopótamos 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 y caray hoy está un chico cortares un poco y el último que vamos a grabar para terminar esta parte percibidos una vez que se explique todo lo que está haciendo pero bueno una vez que termine de explicarnos voy a grabarlo con el changuito y apagamos esto y nos veríamos hasta la próxima amigos esto es lo que ya habló mucho y se está moviendo, se traba, se traba, se traba si, si, si mundo, si, si, si ahí está, ahí está, ahí está si, 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 boom je, je, eso es lo que dice boom vamos llevamos 12 minutos con 40 segundos grabando esto iba a ser el final amigos y espero verlos en la tercera parte verdad y vamos mientras el changuito baila Changuito baila, baila changuito, baila changuito. Me tiene que dar quién sabe qué parte del brazo, no, no quiero que me lo expliques de nuevo. Me va a dar una parte del brazo que es un poder con ganas. La verdad es que sí vale la pena eso. Bueno, ya, 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 deja de hablar, deja de hablar. Vamos al chiquito bailarín. Vamos al changuito bailarín, changuito bailarín. Changuito bailarín, changuito bailarín. Ya, ahora sí. ¿Qué es lo que quieres hacer ahora, Mega Man? ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Bueno, ya vamos. ¿Qué habrá pasado? Qué interesante habla, eh. Bueno, no hablamos, pero bueno. Ya tenemos nuestro primer item. La mina. Voy a mostrar la mina y apago el video. 14 minutísimo, no, creo que ya ahí está. 14, 21, si no suele de esa. Bueno. Bueno, amigos, yo creo que aquí le vamos a dejar porque ya son 14 minutos y medio. Y el video solo me permite 15 minutos. Así que, bueno, amigos, hasta la próxima. Y espero que les haya gustado esta parte. Porque se me había atrasado un poquito. Pero bueno. Eso es lo de menos. Bueno, amigos, hasta la próxima.